ni con palos, ni con tiros, ni con bombas, se trata el ciudadano, no, el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, tiene una misión. Tiene que cumplir y hacer cumplir la ley sin tener que maltratar a ningún ciudadano. Y esas son las instrucciones que ha recibido del Honorable Señor Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Y el Mayor General Eduardo Alberto Ten, dándole fiel cumplimiento a esas instrucciones. Y por eso el General Eduardo Alberto Ten, se la transmite, ¿verdad?, a su subaterno, para que la cumplan también. Más patrullaje aquí en Santiago, más dedicación para evitar que estos jóvenes que andan en la calle delinquiendo, ¿verdad?, una delinquir, ¿verdad?, con un camino recto. Entonces, yo creo y entiendo que hay un mensaje claro del director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Eduardo Alberto Ten, y esperamos que el nuevo comandante de esta plaza, el General Ascona Reyes, le dé cumplimiento a las instrucciones del director de la Policía Nacional. Cero maltrato con el ciudadano, a patrullar en las calles, para que Santiago pueda estar en paz y tranquilidad. Esas son las instrucciones del director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten. Es decir que Ascona, a trabajar firme, todo el tiempo, respetando la constitución de la República y las leyes de nuestro país. Éxito al General Ascona Reyes como comandante de Santiago. Continuamos con más informaciones con nombre y apellido. Un haitiano se desplomó de una tercera planta, me parece, hizo contacto con un cable de alta tensión y murió.